Lolito Fernández es uno de los streamers y youtubers más conocidos de España y uno de los mejores jugadores de Fortnite a nivel mundial aunque si has entrado a este vídeo no es para que te cuente algo que ya sabes sino para conocer qué cacharritos usa este crack y para ver su PC y setup gaming que seguro que te va a dar muy buenas ideas para montar el tuyo Hola, muy buenas a todos, yo soy José, encantado y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi serie de setup gaming de youtubers y uno que me habéis pedido mucho ha sido el de este crack Pues dicho y hecho chavales, como siempre vais a tener toda la información del setup y el PC gaming en la descripción y no quería empezar el vídeo sin dar un repasito a quién es Lolito Fernández y cómo empezó su vida de youtuber Lolito, ahora que lo pienso, tiene bastante en común conmigo somos de la década de los 90 y ambos somos andaluces aunque él es del 90, yo del 91, el malagueño y yo sevillano Lolito empezó en YouTube subiendo juegos como Rast o posteriormente H1Z1 uno de los primeros Battle Royale que se hicieron famosos aunque cuando explotó fue cuando empezó a subir Fortnite y destacó por encima de todos ya que era buenísimo de hecho, gracias a Fortnite se hizo viral ya que youtubers grandes como TheGreg, Rubius o Willyrex empezaron a nombrarlo y a hacer colaboraciones con él entre sus hazañas cuenta con nada más y nada menos que el segundo directo más visto de la historia de Twitch a nivel mundial, solo por detrás de Ninja y otra de sus hazañas más destacables es que es el copropietario del equipo de eSport Vodafone Giants y bueno, si queréis conocer más sobre este crack tenéis un documental bastante chulo en su canal aunque por mi parte toca ir al grano para analizar el setup gaming de Lolito y comentar nuevamente de que no tengo las llaves de la casa de Lolito y que toda la información sobre su setup es la que he podido investigar y que trataré de tener actualizada con vuestra ayuda en el comentario fijado conforme vaya cambiando su setup ya que si por ejemplo decide hoy comprarse un nuevo teclado pues obviamente no va a llamarme por teléfono para contármelo dicho esto, si te quedas hasta el final además de todo el setup gaming veremos su PC gaming por dentro así como el portátil gaming que Lolito usa vamos al lío y empezamos por la silla gaming de Lolito que viene de la mano de DX Racer en este caso el modelo King Series en rojo que la verdad está guapísimo ya sabéis que no es el único youtuber en elegir esta marca para su silla gaming con respecto a su precio tiene un coche de unos 450 euros aunque eso sí, se trata de una silla de mucha calidad para el micro este crack usa el Audio Technica AT2035 un micrófono de unos 150 euritos muy lejos de los 500 euros aproximadamente del Shure SM7B micro muy de moda entre todos los youtubers grandes en este caso este Audio Technica se trata de un micro que no es USB sino que necesitaremos una interfaz de audio para poder usarlo aunque decir que tiene una calidad y nitidez brutal por cierto, para los más curiosos como soporte para el micro usa el Rode PSA1 que probablemente sea junto al Blue Compass uno de los mejores soportes para micrófonos del mercado y que probablemente me lo pille dentro de poco tiempo ¿con qué cubre sus orejitas lolito? te preguntarás pues con unos auriculares que ya os enseñé en el canal y que son los que yo también uso actualmente para crear contenido y para gaming se tratan de los Bayer Dynamic DT990 Pro muy conocidos por ser los auriculares del streamer ninja que por si no lo sabéis va a volver a Twitch se tratan de unos auriculares de estudio que son la polla y que si os gustan aquí arriba en una tarjetita os dejo una review bastante completita que os hice en el canal toca hablar del monitor que es testigo de las matanzas en sus partidas de Fortnite que en este caso es uno de los monitores más usados en los eSports y que además ya vimos en el top que os hice sobre monitores gaming de 240 Hz se trata de este BenQ Sogwi XL 2540 un monitorazo de lo mejorcito del mercado aunque eso sí cuesta unos 480 euros pero que eso sí cuenta con 240 Hz respuesta de un milisegundo y otras tecnologías para los gamers más exquisitos turno del teclado de Lolito aunque en este caso os voy a hablar de dos teclados que lo usa el primero se trata de un teclado del 60% teclado que como ya sabéis me encantan y que de hecho ya os he enseñado varios en el canal incluso si miráis entre mis últimos vídeos hay un sorteo aún abierto el teclado que usa Lolito se trata de este Daki One 2 Mini FDGB un teclado muy popular de hecho también es el que usa Ninja y se trata de un teclado muy compacto de mucha calidad que cuenta con switches Cherry y como bien sabéis que cuenta con el 60% de las teclas de un teclado normal dejando así bastante espacio para jugar y mover libremente el ratón como es normal este crack pues seguro que tiene un buen elenco de teclados y de hecho también lo verás jugar con el G513 de Logitech otro teclado de una calidad brutal en este caso con un diseño clásico y con un precio de unos 100 euritos seguimos con el ratón que usa este asesino de Fortnite que en este caso es el Logitech G Pro Wireless uno de los mejores ratones gaming competitivos del mercado que pesa unos 80 gramos que conserva una forma muy similar al mítico Zowie FK2 con clics suaves y precisos y una batería que aguanta bastante trote por no decir que cuenta con uno de los mejores sensores del mercado el Hero 16K en definitiva un ratón que muchos consideran el ratón inalámbrico perfecto aunque eso sí cuesta unos 120 eurazos comentar que obviamente no es el único ratón que usa Lolito ya que también lo hemos visto jugar con el Razer Dead Other V2 en este caso un ratón cableado y también muy usado en los eSport que en este caso tiene un precio de más o menos la mitad que el otro unos 60 euros como curiosidad decir que como Mouspad usa la Razer Giantus que cuesta unos 20 euritos y sí, ahora es el momento de que comente por fin puedo comprarme algo del Z Gaming de Lolito y bueno, por último toca hablar del PC Gaming de Lolito Fernández que está construido con una Crystal Series 5700X de Corsair como caja gaming tenemos un Intel i9-9900K como cerebro de esta bestia aunque no sería de extrañar que pronto dé el salto a la décima generación de procesadores Intel para mover Fortnite y otros juegos de forma muy fluida este crack cuenta con una Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti ya sabéis que esta gráfica es toda una bestia aunque también habrá que ver si próximamente pega el saltito a una RTX 3080 para la placa base tenemos esta Asus ROG Strix Z390E muy usada en el mundo gaming con los procesadores de Intel de octava y novena generación y como RAM tenemos la Corsair Vengeance LED en este caso un kit de 32 GB dos memorias de 16 y comentar que no me voy a meter en el SSD o la fuente ya que es algo más irrelevante en un PC Gaming como prometí también os voy a hablar del portátil gaming de Lolito que en este caso viene de la mano de MSI con este MSI GS65 Steel un portátil gaming que está bastante bien que destaca por ser gaming aunque con un diseño fino y elegante y cuyo precio varía ya que se puede configurar con diferentes hardware según vuestras necesidades y bueno cracks hasta aquí ha llegado este nuevo video sobre el setup gaming de Lolito si os ha gustado el video ya sabéis que podéis ayudarme dejándome vuestro like y suscribiéndoos para más contenido como este os recuerdo que vais a tener todos los enlaces de todos los cacharritos que hemos visto en la descripción y bueno toca despedirse un saludo y nos vemos en un nuevo video donde pues claro que sí aquí en Aploide Tech ¡Gracias!